Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Fabián Giraldo. Tiene Deportivo Cali nómina, pero no tiene un guía que pueda dirigir este barco y esa nómina para hacer cosas importantes en el fútbol colombiano. Y lo digo porque, si vemos, el Cali tiene una nómina interesante. Cualquier entrenador del fútbol colombiano quisiera tener una nómina como la del cuadro Azucarero. Y lo digo porque en el arco está Guillermo Amores, que es un excelente portero. No está pasando por su mejor momento, pero creo que es un gran portero. Juan Camilo Angulo, que tiene también recorrido y que ha cumplido por su banda derecha. Hernán Menose, también con recorrido y bagaje. Mar Ciglia, un joven talentoso que tiene el cuadro Azucarero en la parte de atrás. Tiene a Jorge Arias, que se ha lesionado. Pero que en cualquier momento llega y también será la nómina, el cuadro verde. Darwin Andrade, también un jugador que ha estado en el exterior y que sabe y cumple con su posición de lateral derecho. En el medio campo se tienen jugadores como Andrés Colorado, de gran nivel. Johan Valencia, Carlos Robles, Andrés Valanta. Se tienen volantes o carrileros o volantes ofensivos como John Vásquez, Michael Ortega, Teófilo Gutiérrez, Gastón Rodríguez, Ángelo, Harold Preciado, que es un excelente delantero. Ahora, como decía también Teófilo Gutiérrez, que tiene un recorrido grandísimo en el fútbol colombiano y en el exterior. Y que creo que son jugadores que aportan en la parte de la delantera y que le ha salvado partidos al Deportivo Cali. Teófilo Gutiérrez y Harold Preciado. Pero la pregunta es, ¿por qué no rinde el Deportivo Cali si tiene una nómina tan competitiva? Porque me parece a mí que el entrenador se está casando con algunos jugadores que no están en su mejor rendimiento, que no están en su mejor momento. Y creo que le pasa mucho a los entrenadores, ¿no? Se casan con jugadores que ellos pidieron y pues no los quieren sacar de la nómina. Pero creo que es hora de que el profesor Alfredo Arias comience a analizar e ir sacando a los jugadores que no rinden y que no tienen su mejor nivel y poner a los que sí están en el mejor nivel. Y son muchos de los casos. Es el caso de Arroyo, que no tenía nivel pero el profesor seguía insistiendo, insistiendo. Jason Tolosa. Jugadores que no están en su mejor nivel, pero el profesor sigue insistiendo en ellos. Creo que Guillermo Amores también tiene que ser ya sentarse en el banco por unos momentos, por unos días y darle la oportunidad a Cebedo. No le está yendo bien a De Amores, pero creo que ya su oportunidad de darle la oportunidad a Cebedo. Hernán Menosa tampoco está en su mejor nivel. Creo que sigue teniendo partidos buenos y partidos malos. Pero eso es tarea del profesor Alfredo Arias. Mirar, analizar su equipo. Quiénes están en el mejor nivel y quiénes no están en el mejor nivel. Quiénes pueden comenzar de titular y quiénes no. Pero si el profesor, con un jugador como Teófilo Gutiérrez, y dice en sus ruedas de prensa, porque lo dicen a ruedas de prensa, ¿qué rinde más entrando al segundo tiempo y siendo suplente? No pasa nada. Es increíble que un entrenador diga esto con un jugador de la experiencia, del recorrido de Teófilo Gutiérrez, y decir, ¿qué rinde más en el banco ingresando desde el banco? Creo que ahí llega la preocupación de los hinchas. Un Deportivo Cali con una nómina tan importante, tan interesante, pero que no cumple. Y creo que pasa lo mismo que pasó en la época de Gerardo Peluso. Si muchos lo recuerdan, era una excelente nómina, pero tampoco había ese timonel, ese entrenador que pudiera guiar ese equipo hacia el título. Y está pasando lo mismo ahora con el Deportivo Cali y Alfredo Arias. Una buena nómina que arma a la junta directiva para que ganen el título, pero no hay entrenador. No se ha podido tocar a Alfredo Arias y decidir y comenzar a analizar en qué está fallando el equipo y en qué está fallando él, a la hora de poner su once inicial. Pero es complicado, porque si el profesor en una de prensa que lo dijo ayer, que el equipo del Deportivo Cali es superior a nacional, no hay autocrítica. Si el mismo entrenador no tiene autocrítica, es imposible que el equipo pueda funcionar. Este Deportivo Cali, mal defensivamente, no crea juego, no crea opciones de gol y tiene demasiadas falencias en la parte defensiva y cuando el profesor hace los cambios, son cambios errados. Creo que le falta autocrítica al profesor Alfredo Arias y creo que ese equipo funcionaría. Pero si no hay autocrítica, es imposible que el equipo levante y funcione de la mejor manera. ¿Por qué nómina hay? Y para luchar por el título, porque ahora les dije la nómina, y me faltó también Franco Torres, ¿no? Que es un jugador que el profesor nunca ha tenido en cuenta y que está por encima de Arroyo, de Tolosa, de Ortega, de muchos jugadores que el profesor sigue teniendo en cuenta y está muriendo con la suya en el Deportivo Cali. Mañana tiene un partido fundamental contra Independiente Medellín por la Copa Bet Play y que también será fundamental para su continuidad. De quedar eliminado, creo que el profesor la tiene bastante complicada para seguir en el cuadro a su jarero. A esperar cómo le va al profesor Alfredo Arias y que ojalá ponga su mejor nómina para mañana y que ponga sus mejores jugadores, los que sean de mejor nivel para el partido mañana. Recuerden dejar aquí sus opiniones acerca de esta nómina del Deportivo Cali dirigida por el profesor Alfredo Arias. Recuerden suscribirse a mi canal, le dan en la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like. Nos vemos en un próximo video.